Con arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó la concejala de Antofagasta Paz Fuica imputada por el delito de fraude al fisco en el marco del denominado caso Convenios, específicamente la lista Democracia Viva. La Edila, que en la Fiscalía Regional apunta por haber sido supuestamente la mano derecha y jefa de gabinete del ex-Seremi Carlos Contreras, abandonó la cárcel de mujeres pasadas las 18 horas de este lunes. Esto tras la decisión del juzgado de garantía entidad que consideró desproporcionada la cautelar de prisión preventiva. Decisión que generó inmediatas reacciones en el mundo político. Para el diputado RN José Miguel Castro lo medular es que se llega hasta el fondo de la investigación. Lo más importante acá independiente de las cautelares que se tengan es que todas las personas se presenten a tribunales, que no sea un chido expiatorio Paz Fuica, Contreras o Andrade, que se llegue hasta el fondo incluso si es necesario a la moneda. Lo importante es volver a recuperar la confianza de la gente y eso solo se va a hacer si los tribunales son capaces de llegar a todos los involucrados en los distintos casos convenios. Mientras que el diputado Sebastián Videla expresó confianza en el trabajo investigativo desarrollado por la Fiscalía Regional. Soy respetuoso y confío en lo que está haciendo la Fiscalía para que pronto se pueda dar con los responsables y los que sean culpables paguen las penas que correspondan. A la vez es muy importante que se avance también en las investigaciones donde también se ha utilizado dinero público para poder enriquecerse o se han utilizado dinero público en situaciones que no corresponden. Siempre apoyo a la Fiscalía y por supuesto, como reitero, espero que pronto podamos conocer los involucrados y tengan penas altas para que la ciudadanía sepa de que finalmente se castigó a quienes no han hecho bien su trabajo estando en cargos públicos. Sobre esto entregó su opinión la diputada Giovanna Humada. Me parece una señal preocupante que se haya revocado la presión preventiva de Paz Fuica. Hoy los tres imputados del caso Democracia Viva están en sus casas dispuestos a dar entrevistas para instalar el relato de que son inocentes, pero no es así. Ellos forman parte de una red que se coludió para defraudar los recursos públicos de la que también habrían estado informados importantes asesores y autoridades de este gobierno. Basta ya de impunidad. Es momento de dar señales claras y castigos ejemplares. El gobierno debe salir a aclarar si realmente Miguel Crispi estaba informado de todo lo que ocurrió y los imputados deben quedar en la cárcel. Por último, se refirió uno de los abogados querellantes del caso Convenios y Secretario Regional de la UDI, Pablo Tolosa. Las defensas han tratado durante todo este tiempo de desvirtuar esos antecedentes. Solo se han dedicado a señalar el cambio en la causal y que esta habría sido por una eventual desproporcionalidad o porque no había antecedentes. Lo claro es que lo señalado tanto por la Corte Antofagasta como por el Tribunal de Garantía es que se ratifica que acá estamos frente a tres delitos reiterados de fraude al fisco y que la participación en este estado procesal, tanto de Contreras, Andrade como Paz Fuica, se encuentran acreditadas. La concejala Paz Fuica se mantendrá con arresto domiciliario total y arraigo nacional al igual que los imputados por la arista Democracia Viva Daniel Andrade y el ex-seremi de Vivienda Carlos Contreras. La defensa de Fuica insiste en la inocencia de la DIL a la vez que cuestionó el trabajo investigativo realizado por la Fiscalía Regional tildándolo de sesgado. En esta línea confían en que el ente persecutor no cuenta con más antecedentes de peso como para apelar y reponer la cautelar de prisión preventiva. De todas maneras, la Fiscalía Regional cuenta con cinco días desde emitido el fallo para buscar revertir la medida cautelar en la Corte de Apelaciones.